Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a una guía más de 7 Delicings Grand Cross Y hoy gente os traigo la guía que con diferencia más me habéis pedido La guía del Guild Boss, la guía del jefe de la hermandad Al cual nos podemos enfrentar, obviamente, una vez hayamos entrado dentro de una hermandad He traído esta guía porque, aparte que me preguntáis muchísimo por los directos De cómo farmear el Guild Boss de forma óptima, de cómo conseguir los máximos puntos posibles en el Guild Boss La mayoría de la gente que me ha visto por Twitter postear alguna imagen de mi puntuación en los Guild Boss Hay muchos que han dicho, ¿cómo narices has hecho a esa puntuación? Y otros que directamente me han dicho, ¿qué es eso? Y es que bueno gente, para llegar a este, bueno, para poder enfrentaros al Guild Boss Lo primero que tenéis que hacer es tener una hermandad, entrar en una hermandad Y para ello pues teníais que pasaros el capítulo 6, si no recuerdo mal Pero bueno, una vez te interese en una hermandad, podréis tener acceso al Guild Boss ¿Qué es el Guild Boss? Pues bueno, es simplemente un jefe al cual os tenéis que enfrentar semanalmente Para conseguir la máxima puntuación posible y así hacer que vuestra hermandad esté lo más alto posible en el top Aparte de con otras muchas cosas que tenéis que hacer, pero bueno Sin más, lo de los bosses es de hecho de las cosas más importantes Para así que vuestra hermandad vaya subiendo bastante nivel, conseguir bastantes recompensas Y sobre todo bastantes moneditas para poder gastar en la tienda Estas moneditas se consiguen semanalmente dependiendo de en qué parte del top o en qué top se haya quedado vuestra hermandad Y aparte de eso también donando diariamente aquí como veis en la propia pestañita del águil Si vais aquí a donar, como veréis, de hecho, perdón ¿Dónde estoy? Es aquí Correcto Por cada monedita que donéis o por cada cuerno o por cada alita que donéis Pues vais a conseguir una monedita Y podéis donar 50 diarias sin resetear con gemas Lo cual está bastante bien, así que podéis conseguir 50 moneditas diarias Que es una bastante buena calidad Si estáis haciendo constantemente demonios, la verdad es que se nota bastante Pero bueno, Guild Boss, gente ¿Por qué es tan importante los Guild Boss? Porque aparte de aumentar mucho lo que viene a ser la experiencia de la Guild O la cantidad de puntos que puedes conseguir para tu hermandad Que es algo muy, pero que muy importante Como estáis viendo por aquí, pues Hoy he posteado, por ejemplo, esta imagen en Twitter En la cual he conseguido bastantes puntos 1.489 puntos en una semana En el Guild Boss es una auténtica barbaridad Aún puedo mejorarlo, como estáis viendo por aquí, por ejemplo Curve se ha hecho casi 1.600 O sea, me saca casi 200 Si me saca un poquito menos Pero bueno, sin más Una auténtica barbaridad de puntos Y esto te sirve para llenar esta barrita de aquí Que es muy, pero que muy importante llenarla Ya que de este modo vamos a poder conseguir 50 yunques semanalmente Ya sabéis que los yunques es uno de los ítems Que a día de hoy son más escasos dentro del juego Dentro de relativamente poco deberían entrar los martillos Que es una variante mejor que los yunques Que de hecho va a ser bastante más complicada de conseguir A priori Pero ya os digo yo que los yunques es algo muy, pero que muy necesario Para no tener que gastar vuestras gemas En redroll de equipamiento SSR Con lo cual gente, ya os digo Muy, pero que muy importante Conseguir una muy buena puntuación Ya sea para ayudar a vuestra hermandad Y aparte para vosotros conseguir estas recompensas Yo por ejemplo la primera vez Que salió este Guild Boss Que salió el boss en difícil Ni siquiera pude conseguir la recompensa de los yunques Pero conforme he ido mejorando mi equipo Conforme he ido consiguiendo cosas La verdad es que se me ha ido facilitando bastante Y si que es cierto que tengo que pegarle todas las semanas 2, 3, 4, 5 Incluso algunas veces más de 15 tries Pues la verdad es que merece la pena Solo para conseguir estos 50 yunques Y recompensas anteriores No os olvidéis Porque aparte de estos 50 yunques También hay recompensas anteriores a los mismos Pero bueno Sin más No me voy a enrollar No voy a hablar del boss el normal Porque creo que es Innecesario realmente Aunque prácticamente Vamos a seguir la misma estrategia Simplemente debéis utilizar lo mismo Y la diferencia entre el boss normal Y el boss difícil es que obviamente El boss difícil Vais a tener problemas para sobrevivir Mientras que en el boss normal El que va a tener problemas para sobrevivir Va a ser el antes de que nosotros Le matemos En el sentido de Nosotros vamos a tener que cumplir Una serie de condiciones Para hacer la máxima puntuación posible Ahora os explicaré cuáles Pero insisto El problema en el boss difícil Es que vas a tener que buffarte Para sobrevivir Y el problema en el boss normal Es que muy probablemente Lo mates antes De poder cumplir todas esas condiciones Que te gustaría hacer Pero bueno Son cosas que pasan Simplemente son cosas que hay que probar Y hay que repetir Insisto Sobre todo repetir Y repetir Y repetir Hasta conseguir una muy buena puntuación Como por ejemplo He hecho yo esta semana Que tengo una muy buena puntuación Pero lo que vamos a hacer Va a ser intentar mejorarla Para ello Pues ya de paso Os enseño lo que para mí Es literalmente El mejor equipo posible Para este guild boss Ojalá me dejas en tener Más de 5 equipos Porque la verdad Prepararía bastantes más equipos Que los que tengo actualmente Me dejaría siempre uno Para el guild boss Me dejaría siempre otro Para Bueno Para otro tipo de mecánicas Pero bueno Sin más No es importante Aquí tenemos el equipo Que creo que es el perfecto Para el guild boss Sé que también se puede hacer Con galán Galán es una carta Que te permite One shotear al guild boss De una forma relativamente fácil O relativamente ¿Cómo decirlo? También estable En el sentido de que Ya sabéis Galán es azul El guild boss Siempre es rojo Con lo cual es relativamente sencillo Pegarle un buen capón Pero con Jericho Yo creo que le puede sacar Muchísima más Muchísimo más jugo Y sobre todo Un crítico más gordo Y es que como sabréis La mecánica de Jericho Hace que con su pasiva Tenga cada turno O cada vez que tiene una carta Mejor dicho Cada vez que tiene una carta Más probabilidad de crítico Y esto lo vamos a utilizar En nuestro favor Para llegado el momento Reventar al guild boss Con el golpe más fuerte Que podamos propinarle Así que aquí tendríamos el equipo Creo que para mí Para mí Literalmente Este es el mejor equipo Que podéis llevar a un guild boss Sí que es cierto Que tiene variaciones Insisto Puedes quitar a Jericho Puedes meter a Galán Puedes quitar a este señor Puedes meter a la Merlin verde Pero a la Merlin verde Perdón no A la Merlin roja A la otra que congela También es importante Llevar una carta que congele Ya sabéis que hay dos De momento en el juego Sería tanto Gustav Como Merlin Pero mucha gente Recomienda a Gustav Por encima de Merlin Por su pasiva Que lo que hace Es reducir las resistencias De los rivales En este caso Pues del guild boss Lo cual va veniendo Bastante bien Pero sobre todo Se lleva por el congelar Para poder ponerle El congelar de nivel 3 Y hacer que el siguiente Golpe que le peguemos Haga un 200% Extra de daño Muy fuerte Ya os digo Sobre todo para después Estamparle la cabeza Una ulti De nuestra amiga La Yerico Lo tendríamos a Gouzer Que es la carta Que acelera el mazo Si no tenéis a Gouzer No pasa absolutamente nada Simplemente vais a tener Que repetir los tries Posiblemente muchas más veces Y os digo por qué Como sabréis Para que pueda Darse el turno perfecto En la mejor situación Llevando a este equipo Tenéis que llevar puesto Un buffo de 3 de Arturo Que este no lo he explicado Pero bueno Creo que todos sabéis Como funciona Arturo Lo importante de Arturo Es llegar aquí Ponernos el buffo del 3 Ya no solo para pegar más Sino para tanquear Este boss pega muchísimo Y como os he mencionado Es rojo Y nosotros llevamos Dos verdes en el equipo Con lo cual Vamos a tener que buffarnos Relativamente rápido Para no acabar muertos Y aparte tener inmunidad A las desventajas Que el rival También nos va a aplicar Bastantes Pero aparte de eso Ya no solo Arturo Como os mencionaba Ya no solo necesitamos El buffo de 3 de Arturo Que ya es tener Bastante suerte Sino que necesitamos Como hemos mencionado Anteriormente El congelar De 3 de Gusta Entonces ¿Qué es lo que nos va a permitir? Tener esas dos cartas A nivel 3 Relativamente rápido Obviamente Gouzer Y digo relativamente rápido Porque si pudiésemos Hacer todos los turnos Que quisiéramos Sin ningún tipo de problema Hacer el turno perfecto Sería extremadamente sencillo ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuantos más turnos Tardéis en matar al guild boss Menos puntos Vais a conseguir al final Así que Esto es una carrera Contrarreloj Y al mismo tiempo Una situación un poco complicada En la que necesitáis Ciertas cartas Para hacer la mejor Puntuación posible El turno idílico Sería Tener el buffo de 3 De Arturo puesto Tener esta carta del 3 Y reventarlo Con una ulti De Jericho Pero bueno Aparte de eso Como sabréis Tenemos también Algunas misiones Que van cambiando Semanalmente Las cuales tenemos que cumplir Para conseguir más puntos Las más importantes Son estas de aquí Y de hecho Esta semana Una de las misiones Que nos han puesto Son Bueno Es perfecta Para poder jugar con Jericho Y es que Si derrotamos al último enemigo Que en este caso Solo hay uno Y es el boss Con un héroe humano Como es el caso de Jericho Conseguiremos 90 puntos más Y es muy Pero que muy sencillo Dado que Bueno Con Jericho Creo que es La estrategia más estable Y la estrategia Que te va a poder Te va a poder permitir Conseguir esos 90 puntos Totalmente gratis Pero bueno Vamos a hacer Dame un segundo Que voy a equipar a los personajes Que siempre voy cambiando los equipos Para hacer ciertas cosas Y en cuanto tenga los personajes equipados Volvemos Y le damos caña al boss Bueno Y ya estaríamos Estamos preparados Para dar el try al boss Y obviamente Vamos a tener que echarnos La comida de CC Al menos de momento Yo no tengo ningún equipo Que supere actualmente Los 120.000 de CC Con lo cual Me veo obligado A sí o sí Tirarme esta comida En el caso de que Superéis los 120.000 de CC Cosa que no es fácil En la situación actual del juego Tampoco es imposible Ni muchísimo menos Pues lo que os recomendaría Es tiraros la comida De daño crítico Si vais con esta exacta setup Para que En el caso de que Peguemos el crítico Con la Jericho Que vamos a resetear Literalmente Hasta que podamos hacerlo Pues Peguemos el mayor golpe posible Así que sin más Vamos al lío Ahora os explicaré La estrategia Porque es de lo más sencillito posible Lo que sí que Os voy a decir Es que lo primero Que tenéis que buscar Es el buffo De Arturo Al 3 Lo antes posible ¿Por qué? Porque como os mencionaba El boss Es del elemento rojo Y nosotros tenemos A nuestros carries A cartas que necesitamos utilizar Del elemento verde Con lo cual Si no nos ponemos el buffo Ya os adelanto yo Que vamos a acabar Bastante muertos Así que Aquí tenemos el primer turno Hay varias estrategias Hay mucha gente Que decide No utilizar las cartas De Jericho De hecho es una estrategia Bastante decente Dado que Conforme vayáis robando Las cartas Como sabréis Si juntáis las cartas En lugar de utilizarlas Como sabréis Si utilizamos la carta Conseguimos un orbe de ultimate Mientras que Si las juntamos Conseguimos dos Así que es muy importante Para acelerar la ultimate De Jericho Que es lo único importante No hace falta Que consigamos Ninguna otra ultimate La única ultimate Importante Es la de Jericho Con lo cual Tirad todas las cartas De Jericho Aunque como os mencionaba Como acabo de decir También está la opción De guardar sus cartas Para ir juntándolas Tú a mano Y así Conseguir la ultimate Más rápido Es una opción Muy interesante El daño que le vayamos Haciendo de momento Es totalmente indiferente Porque si sale todo bien Vamos a One shotearlo De una maldita ultimate Pero bueno Ya tenemos dos cartas Que son literalmente Importantísimas De cara a esta run Y sí que es cierto Que vamos a tener Un problema Y es que como estáis viendo Ya tengo a Gustav A relativa poquita vida Tengo a mitad de vida Con lo cual Es bastante probable Que si decido ahora mismo No tirar el buffo Pues que me estampe ¿Cuál habría sido La situación idílica? La situación idílica Habría sido En lugar de robar Esto Esto Y esto Haber robado Esto Esto Y una carta De estas de Gozer Habría sido Perfecto Por desgracia no ha sido así Así que lo que vamos a hacer Va a ser Preparar Esta carta de dos Preparamos también esto Con lo cual tiramos Esto por aquí Buffamos a Arturo Y como os mencionaba Nos tirábamos el buffo De tres Aquí empieza El contrarreloj ¿Por qué? Porque por norma general No vamos a poder conseguir Otro buffo de tres Si que es cierto que es posible Todo depende del RNG Etcétera Etcétera Pero ya tenemos Todas las herramientas necesarias Para Literalmente Destruir al boss Con lo cual Siguiente turno Hacemos otro try Y así funciona Repetir Y repetir Y repetir Así que hacemos otro try Vuelvo enseguida Bueno Primer try Después de darme cuenta De que no tenía El equipo puesto en Jericho ¿Vale? He hecho como 6 o 7 No, de hecho He hecho más Y me he dado cuenta De que Jericho No tenía el equipo puesto De hecho Con el equipo puesto en Jericho Llego casi a los 120k En el caso de que Lleguéis a superar los 120k Echaos la comida De daño crítico ¿Vale? No os echéis la ECC Pero bueno Sigo intentándolo Y volvemos con el try Bueno esta vez sí que sí Porque mi Jericho Ha pegado un crítico De 300.000 Y eso no tenía sentido Así que Volvemos con el try Bueno Vale este debería ser El try perfecto Estamos en turno 2 Si no recuerdo mal Y ahora es importante Decidir bien que hacer ¿Vale gente? Es complicado Es complicado Porque sobre todo Hay una carta de Jericho Por aquí Que nos molesta bastante Pero bueno Vamos a intentarlo Sin más Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Así nos quedamos buffados Para el turno siguiente Tenemos estas dos cartas de plata Que en el momento Tiremos esta carta de Jericho Ya la tendremos al oro Y estamos preparados 100% preparados Para rezar por el crítico Porque llegado a este punto Lo único que nos queda Es literalmente rezar Porque nos salga bien la carta Nos suelta el crítico Y ya está De hecho Lo óptimo Lo mejor del mundo Sería poder tirar Ahora mismo La ultimate ¿No? Sería tirar ahora En este turno la ultimate Y en el siguiente turno O sea que no llegue a tirar la ulti Porque como os he mencionado al principio Cuantos más turnos pasen Menos puntos vas a conseguir Va quitándote puntos cada turno Con lo cual vas a ir perdiendo Perdiendo puntos Sin más Ahora lo que sí que voy a hacer Va a ser bloquear esta habilidad Para conseguir 5 puntitos más Que eso es cuestión De que os leáis Las 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 El listado de puntos Que os pueden dar Por hacer ciertas acciones Pero lo importante es esto Gente Ya estamos aquí Y hemos llegado a la A la parte importante Aquí se va a curar bastantes Lo de menos Porque debería morir En cualquier caso Pero lo prioritario Es que Jericho Suelte el crítico Si Jericho no suelta el crítico Pues obviamente Tenemos que resetear Y resetear Y resetear En el caso de que tengáis Más cartas de Jericho Llegado a este punto Tiradlas Porque recordad Que cuantas más cartas tiréis Más probabilidad de crítico Vais a tener Actualmente tenemos un 92 Está bastante bien Así que simplemente Como os mencionaba Nos queda rezar Bloqueamos dos cartitas Que son 10 puntos más Y volante Vamos allá Suéltame esos Ese millón cejo Va 768 mil No está nada mal De verdad El equipo de Millérico No está ni muchísimo Menos optimizado Así que bueno Hay que aceptarlo Pero tenemos 800 puntazos O sea que literalmente Hemos mejorado la puntuación Que habíamos hecho Con lo cual Perfecto gente Lo hemos conseguido Nada mal Sinceramente ya os había dicho Que para mí Para esta semana No hacía ningún tipo de falta Seguir mejorando la puntuación Pero todo lo que podamos Hallorar a la guild Para seguir sumando puntitos Y estar mayor En mayor puntuación De la orden Y poder estar En los buenos rankings Gente Pues mejor que mejor 800 puntos En el boss normal Y posiblemente Lo siga En el boss difícil Perdón Y posiblemente Lo siga intentando En el boss normal Para quizá Aumentar Y poder conseguir Esos 800 puntos También en esa dificultad Así que nada gente Esta es la guía Para el boss De la guild Es relativamente sencillito Obviamente si tienes el equipo Si no tenéis el equipo Pues tenéis que plantearos Conseguirlo Si que es cierto También os voy a mencionar Que mi Jericho Tiene la ulti al 4 Porque me han salido Bastantes dupes Con lo cual entiendo Que a lo mejor Alguna de vuestras Jericho Quizá pegue un poquito menos Mi Jericho pega muchísimo Pero bueno Es normal gente Si por lo que sea Ahora no podéis conseguir Una puntuación tan alta Pues no pasa nada Más adelante Estoy seguro Que lo podréis conseguir Lo prioritario Es conseguir 600 En cada uno de ellos O 700 en uno Y 500 en el otro Importante Llegar a 1200 puntos Para conseguir los orbes O sea los orbes Perdón Los yunques Es lo más importante Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Ya os digo Me lo habéis pedido muchísimo Así que espero Que lo abolaréis Con un pedazo de like Que lo abolaréis Con una suscripción Ya sabéis Contenido de Grand Cross Ya no sé si diario Porque nunca me gusta Traer contenido De modo forzado Siempre me gusta traer Lo que veo Importante Lo que veo necesario Así que sin más Contenido de Grand Cross Contenido de Blazing Espero que os guste muchísimo el vídeo Podéis apoyarlo con el like Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!